Regalan una pelota así por favor, hermosa asistencia y peligro, Gutiérrez, y ahí está, gol, y llegó el primero, qué manero de arrancar. Aplausos señores, brillante asistencia, o dejan solo, gol, es un bombazo, para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro, ahí lo tienen, este partido. Va la pelota desde el córner a la olla, ¡ahí va!